Ceder. Dejar o dar voluntariamente a otro el disfrute de una cosa, acción o derecho. Perder posiciones ventajosas. Dejar de oponerse a algo. Disminuir o desaparecer, generalmente algo negativo. Romperse, soltarse o perder la tirantez o la forma original, una cosa. Traspasar una cosa a otra. Pasar la pelota, un jugador, a otro del mismo equipo situado en la proximidad de aquel para que continúe la jugada. Suscríbete y dale a like para más vídeos.